Están con mis hijas en este momento conmigo, así que bien, se quedaron en casa. ¿Cómo fue el reencuentro? Bárbaro, como debía ser, espectacular. Igual nos hablamos cuatro o cinco veces, porque me salió más caro lo llamamos con mis hijas que el viaje. Bueno, contame allá, ¿no? Porque vos sabés que vos estabas allá, pasando la barba, pero acá el país estaba hablando de lo que estabas haciendo, de tu vida actual. ¿Cómo te lo tomaste eso? Yo, bien. Yo, bien, creo que ahora voy a hablar con la gente del gobierno, me pasa un sobre, algo, digo, porque le tapé todos los quilombos de YPF, todo. No, yo bien, absolutamente alejado de todo lo que pasaba acá, yo era un viaje que habíamos programado y apareció la prensa y le vimos, y no nos escondimos, no teníamos nada que esconder, así que compartí tres, cuatro días con los papás. Sí. Me divertí bastante. ¿Te parecía divertido? Sí, sí, parte del laburo. Me pasaba más, fueron muy respetuosos, cuando había muchas fotos, decíamos, muchachos ya tienen todo, me dejaron de tranqui. Así que, no, una convivencia buena. Sí. Se aparecían por todos lados, ¿no? Algunos... ¿Te sentiste un poco invadido? No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo sé que estás acostumbrado, pero de estar de este lado... Son las reglas del juego. En el lugar donde no querían que me invadieran, que era en la intimidad del cuarto, ahí no podían estar, así que ahí no había drama, ni ahí, ni cuando íbamos a comer, ni nada. Después la calle está bien, es parte también de mi laburo, no me puedo quejar, no me quejé ni me voy a quejar. ¿Vos estás al tanto de las declaraciones de tu ex en los medios? Yo estoy en plena etapa de divorcio con ella, así que sigo insistiendo que es una gran madre, fue una gran compañera, pero ya es parte de una historia, por lo menos sentimental y de pareja. Como padres vamos a decir unidos, nada más, yo no tengo nada para hablar mal de ella, absolutamente nada. ¿Lo tomás como que está dolida porque ella salió a decir que vos, esta relación viene de mucho antes? Cada uno llora por donde puede y por donde le sale, yo estoy viviendo una buena etapa, no la dejé pasar y creo que no tengo que andar dando las explicaciones a nadie, fue... Está pegado. Ocho meses, que no sé, seis, siete meses, estamos separados y punto. Después todo, lo demás que se diga, se dirá, si alguno cree que es verdad, tendrá pruebas, calculo, y si no la tiene, bueno, nada. Pero no tengo ningún drama, ni voy a responder nada, está todo bien, yo estoy en una gran etapa, mis hijas están bárbaros, estamos pasando una etapa con mis hijas, estoy bien yo, laboralmente muy bien, en mi mejor momento, y sentimentalmente también estoy bien. Así que no tengo que pedir ni disculpas ni nada por nada, así que de todo lo que se diga, está bien. Siempre hay dos campanas en la historia, en algún momento se escucharán todas juntas y se verá cómo fue el panorama, nada más que eso. Llegó Jorge. Y así llegaba Rial a la radio hoy. Estuvo tranquilo, bueno. Estuve de viaje pero no sabía. Sí, no, no nos enteramos. ¿Me enteraste de River? No, no, me enteré de Argentina. Me enteré de todas las malas noticias porque llegué acá. Todo lo bueno pasó afuera, todo lo malo pasó afuera. Quieres decir que estoy viendo la foto, no se había visto, de verdad, no tuve acceso. Pero ahora Mariana realmente muy elegante. Uy, hubieras cambiado un poquito más. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. la foto esa que se ve que estás en una zapatería esa, me estaba comprando zapatos eras para vos los zapatos los zapatos en marroles no, no, unos medio rojos, no, no, si los marroles los compré pero otros que voy a traer cuando los traiga son acá otra pregunta, la góndola me encuentras en la góndola, que cantaba el góndolero? nada, los precios no, te cuento porque salió fumando una vano yo te cuento como fue porque era una cosa romántica entro en su programa en la red y después de su programa de Geogótica decía esto cuando salía de la radio lo peor que hay, pero hay que hacerlo yo lo había hecho, pero que pasó? bienvenido Jorge, día del trabajador gracias en el programa ¿cómo fue el recibimiento? bien, los compañeros bien cosas después de su punto estuviste hablando en tu programa de tu familia de tus hijas ¿cómo están ellas? perfecto me están esperando para irme cuando hablas o estar con ellos y vamos con una sábado ¿ellas te dijeron algo? no, no, no me van a decir algo si me ven bien ellos también están bien como debe ser ¿y con Silvia pudiste hablar? ¿cómo están las cosas? no, no, todo bien todo bárbaro está en su función de madre y en su función de padre perfectos esas funciones estamos cumpliendo muy bien nada más que es lo que nos une hoy está perfecto ¿te sorprendieron las declaraciones de ella o que ella saliera a hablar? no, no me sorprende nada está todo bien todos tienen derecho a hablar no hay ningún problema ningún problema bueno, ¿tus amigos cómo te recibieron? ¿cómo fue la vuelta a Buenos Aires? muy bien, muy bien me recibieron muy bien la verdad muy, muy bien de hecho me están esperando ahora para irme a comer así que chicos, peso grande pues hablamos más tranquilo muchísimas gracias Jorge chao chicos